Oiga señores, ustedes saben que uno siempre está en todos los eventos y nos pusimos la hebra, como dicen por ahí, desempolvamos, desocupamos el armario, estamos acá en la posesión del doctor Álvaro Cruz, nuevo gobernador de Cundinamarca para el periodo 2012-2015 y pues aquí nos vinimos, ahí está toda la Jai, por ahí también vimos ya al nuevo alcalde de Bogotá, el doctor Petro, están los senadores, los nuevos diputados, los antiguos, mejor dicho aquí está toda la clase política y vamos a hablar con ellos también, aquí en el mecánico Soachuno. Eso, en mi caso presentaré en estas primeras sesiones de la asamblea de Cundinamarca, después de que haya discutido nuevamente con el señor alcalde Gustavo Petro los términos de la región administrativa de planificación, presentaría en consideración de la asamblea la correspondiente proyecto de ordenanza, de tal forma que podamos con el acuerdo de Bogotá llegar a los primeros inicios de ESAR, de igual manera, como ejemplo de la importancia de las redes sociales en los nuevos espacios de comunicación y aprendizaje, mantuvimos contacto permanente con nuestros conciudadanos y a través de este canal he invitado a un grupo de jóvenes que serán la semilla de los jóvenes constructores de paz, comunidad que hoy cuenta con más de 500 jóvenes ávidos de participar activamente en la construcción del plan de desarrollo que nos hemos propuesto y a que les saludo especialmente. Salud y educación de calidad, que incluyen el dominio de las nuevas tecnologías, garantizarán a los cundinamarqueses condiciones de formación y competitividad que facilitarán su inserción a un mercado de trabajo digno y equitativo, el cual fortaleceremos garantizando condiciones para la educación segura de empresarios e industriales que generarán empleo de calidad. Nuestro programa de gobierno se fundamenta en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos. Por eso, incluye la atención prioritaria de poblaciones altamente vulnerables, especialmente aquellas víctimas del conflicto armado que ha vivido nuestro país, y las que recientemente han sufrido las consecuencias de un invierno especialmente inclemente. En efecto, durante décadas nuestro país ha sufrido un pronto conflicto que ha azotado de manera drástica nuestro departamento. Las 10.000 familias desplazadas por la violencia que encontraron refugio en Cundinamarca recibirán del departamento protección y condiciones propicias para la consolidación de sus proyectos de vida, facilitándoles en lo posible el regreso a sus hogares e incorporándolos a las políticas de atención. Con acento febril entonemos de esta tierra un himno triunfal, y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Y forjaron tu signo inmortal, que labraron altivas rocas, y forjaron tu signo inmortal. Con acento febril entonemos de esta tierra un himno triunfal, y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Próspero 2012, mi doctor Álvaro Cruz. Bueno, Próspero 2012, aquí con mi querido mecánico, una persona que fue fundamental en su hacha para que pudiéramos divulgar nuestro mensaje. Como el mecánico, vamos a trabajar, vea aquí, con la cruceta. Aquí en el caso nuestro va a ser con el pico, la pala, vamos a trabajar por todo el departamento de Cundinamarca, y usted va a vigilar, porque la prensa va a ser nuestro motor de vigilancia de desarrollo en este tema. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, mi doctor Álvaro Cruz. Contémosle un poquito a la gente cómo encontró la gobernación. Está un poquito desordenada, porque como en Soacha el alcalde dijo, no, el que entra ya no tiene que hacer nada, ya todo está hecho. ¿Así es igual en Cundinamarca? No, la gobernación está bien ordenada, ustedes ven, está todo bien ordenada, pero no hay plata suficiente para las obras que tenemos, entonces vamos a trabajar en ello. Bueno, las... Seguir los recursos para poder cumplir con nuestro programa de gobierno que votaron los Cundinamarca, acuérdese usted, ¿cuál fue el porcentaje que sacamos nosotros? Oiga, se me olvidó, 67.75 de la votación, porcentaje más alto del país, 10 puntos por encima del segundo. Nos comprometimos en 600.000 votos, superamos los 609.000. Luego, ¿el compromiso con quiénes? Con la comunidad, con ustedes. Y ustedes me van a ayudar a la reconstrucción de Cundinamarca. Listo, la reconstrucción, mi doctor, la seguridad de Soacha es lo primordial. ¿Cómo la va a reforzar la seguridad en Soacha? Muchos trabajos vamos a hacer con policía, con ejército, con el Ministerio del Interior, con las comunidades, con todos. Vamos a trabajar muy duro. ¿Y de Soacha quién quedó en el gabinete? Díganos el nombre, ¿alguien de Soacha ahí en el gabinete o no? El secretario para Soacha, pero todavía no lo hemos nombrado.